La ruta industrial comenzando el mes de julio nos trae a Cambita. Estamos en el clúster de aguacate y estamos con la embajadora de la Comunidad Económica Europea, fíjense, y todo el clúster que ha sido premiado por la producción y la exportación. Aquí hay una muestra, la embajadora cumple año hoy y se lo vamos a regalar. ¡Gracias!